Ahí, ahí, ahí está la llave. Y rayo me pasa a mí. Te quiero llorar gritando. Adiós meina tu amor. Cómo te estoy adorando. De suerte me cargo yo, quisiera no haber sentido Para que te quiera conocer, que eres un brazo de deseo Música Música Soy muy inseguro que hago Que te perdono pa' que Que te quema el viejo pelano De cuartos de venceder A mi que me viene el diablo De cuartos de venceder Estoy hasta el nero de ti No puedo creerlo en mago Te abríate por el nero de ti Soy buen deseo de este amor Que te perdono pa' que Que te maldito llegando Mejor que le despedir Que te déjame el diablo Mejor que le desped Marin Que te perdono pa' que Que te perdono pa' que Que te perdono pa' que